Bueno, estará ingresando al frente frío número 18, que hará que nuevamente cambie el clima en la región. Habrá algunos nublados importantes, con algunas posibilidades un 20% de posibles lluvias. Las temperaturas máximas seguirán siendo templadas, no así las mínimas. Bajarán un par de grados, esto se extenderá durante lo que resta esta semana. De la mano de todo esto estará entrando al frente frío 19 para el fin de semana. Este sí traerá un poco más de posibilidades de lluvias, descenso un poco más de grados de temperatura. Y bueno, esperando que las condiciones aumenten, en cuestión de clima un poco más fresco, más templado, los nublados seguirán permaneciendo en gran parte de la región. Y pues parece ser que el frente frío número 19 trae condiciones importantes. Faltaría ver que se vayan actualizando las condiciones de cómo llega a estas latitudes. Y bueno, estar pendientes y atentos, porque bueno, suena importante el frente frío número 19. Mencionando que para el próximo lunes de la semana entrante estaría ya hablando de una temperatura casi igual o parecida a la que vimos hace unos 15, 20 días. Condiciones un poco más frescas, más intensas, más fuertes. De hecho, se están pronosticando inclusive ya algunas nevadas importantes en lo que será la sierra de California, Durango, de Chihuahua, en algunas partes muy serranas. Y pues bueno, independiendo de cómo se evolucione el frente frío, veremos las condiciones que va a estar presentando en estas latitudes.